Muy buenos días amigos de FundemX, nos encontramos con el comandante Gustavo Paredes, quien nos va a platicar un poco acerca de la temporada de frío. Protección Civil todo el año trabaja, todo el año están en funciones, sin embargo en temporada de frío trabajan de día y de noche más buscando a las personas por frío. Y ahorita que entramos ya en una temporada, ahora sí, dos semanas, más o menos con frentes fríos, temperaturas de dos grados, con sensación térmica de menos uno. ¿Cómo está trabajando Protección Civil? ¿Qué es lo que está haciendo? Platículas un poco conmigo. Sí Claudio, mira, primero comentarte, para esta temporada de frío en el área de Protección Civil nos preparamos con anticipación. Tenemos ya hace aproximadamente dos meses que empezamos a preparar el plan preventivo invernal, social. Hoy le modificamos un poquito al plan preventivo invernal, le pusimos el nombre social. ¿Por qué? Vimos la necesidad, mira, hemos tenido ahorita con las lluvias que tuvimos el año pasado, bastante lluvia, bastante humedad. Y bueno, esto, el pronóstico era de bastante frío este año. Por ello, pues el plan que hicimos fue un plan muy definido y muy enfocado, precisamente, primero a proteger la vida de los ciudadanos. ¿Entró tarde el frío? Bueno, fíjate que, pues no hemos tenido así tanto frío así como tal, hemos tenido unas etapas de frío, pero como estaba pronosticado, no, no hemos llegado a tanto. Ahorita, este, lo que hicimos fue planear, planear las estrategias. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, hubo el año pasado próximo, hubo muchas, muchas temas con personas intoxicadas, principalmente con monóxido de carbón. Con anafres dentro de la vivienda, para calentar las viviendas. La gente trata de sobrevivir, de calentar su vivienda para poder evitar una hipotermia. En ese sentido, nuestro plan social, estamos trabajando, primero detectamos todas las zonas vulnerables de la ciudad con el frío. Es decir, ¿por qué son vulnerables? Porque están fuera de la mancha urbana, porque están en los cerros, en las zonas donde el frío es más inclemente. De estas zonas que detectamos, bueno, ya vimos algunas viviendas de materiales frágiles, por ello el programa, el programa estaba enfocado a ir a las casas de cada gente, ir a la vivienda y platicar con los ciudadanos quienes habitan la casa, hacer un pequeño análisis de riesgos de la casa, y en ese análisis de riesgos vemos instalación de gas, vemos instalación de estufas de leña, la instalación de anafres, principalmente, si tienen anafres ahí a la mano o no. Hay gente que lo utiliza para cocinar por costumbre, otra gente por necesidad. Entonces, en ese sentido, pues nosotros entramos a la vivienda, hicimos ese análisis de riesgo y le dijimos a la gente, mire, aquí dentro de su vivienda usted tiene un riesgo muy grande de incendio, tiene un riesgo muy grande de explosión, porque tiene una fuga de gas en su manguera, tiene un riesgo de intoxicación por monóxido. Usted está utilizando el anafre para calentar su vivienda, y esto es un riesgo, no solo para usted, para toda su familia, un riesgo mortal en esta temporada. Por ello, pues ya la gente hizo análisis, la gente le dijimos, subsánelo de esta manera para que su casa esté segura. Lo hicimos a la gente consciente del riesgo que tenía dentro de la mesa. Los cifras van incrementando, es eventual, bueno, es natural que hay un incremento, pero en ese sentido, año con año, ¿cómo se comportan los desechos por monóxido de carbono? Bueno, ahorita, comentarte, tenemos ahorita, este año, bajó, bajó, no hemos tenido reporte por monóxido, hubo, al principio, dos personas con intoxicaciones leves. El año pasado tuvimos bastantes personas con intoxicación, afortunadamente no hubo, no llegó a mucho, estuvimos como en siete casos, fue mucho frío, estuvimos como en siete casos, atendiéndolo con nuestros paramédicos, de inmediato llegamos, y esto evitó que la gente perdiera la vida. O sea, llegamos y empezamos un protocolo de atención médica prehospitalaria, oxigenamos, y llegó, pedimos apoyo de ambulancia para trasladarlos a hospitales, y afortunadamente nos fue bien ahí en ese sentido. ¿Se rescataron siete y perdieron la vida? Fueron siete casos, entre ellos había familias completas. Entonces, este, hoy ya quisimos que eso se redujera y se ha reducido mucho, se ha reducido bastante el tema, el tema ese de las intoxicaciones. Por ello, este operativo precisamente está enfocado en eso. Ahorita no hemos tenido, afortunadamente, ningún asunto de este tipo. Y está abierta la invitación a la gente que tenga su vivienda de madera, a la gente que tenga su vivienda en riesgo, pues háblenos. A través del 911 nosotros acudimos para hacerle una revisión, una evaluación de riesgos, y en ese sentido, pues ahí, estar, estar, que tenga su vivienda segura. Acuérdense que los riesgos, nosotros los construimos, los ciudadanos, los riesgos no son de la casualidad, vamos construyendo riesgos. Eso iba, hay zonas de riesgo. Para los sanapres son las zonas alejadas, los asentamientos humanos, los que no tienen posiblemente una forma de calentar a través de ladrillo, inclusive en casas con ladrillo lo hay, pero en las comunidades, en la zona sierra. En situación de abandono de calle, bueno, en situación de calle, ¿cómo está eso? Principalmente esa es la capital, colonias aledañas, ¿cómo vamos? Bueno, en ese plan nosotros también nos preparamos con el gabinete municipal, con todas las dependencias involucradas en este aspecto. Pues son reuniones de preparación. Estamos trabajando de una manera diferente. Estamos trabajando bajo un comando de incidentes. El comando de incidentes en los Estados Unidos, más que una capacitación, más que es una doctrina para los servicios de emergencia en Estados Unidos. Hoy lo trajimos aquí a Durango. Estamos trabajando precisamente, el comando de incidentes es trabajar mediante un orden jerárquico, ir transfiriendo el mando de acuerdo al nivel de la emergencia y nivel de la gente que va llegando. Llega un secretario del ayuntamiento, se va transfiriendo el mando y se le pasan novedades de lo que hay. Llega un presidente municipal y si la amenaza nos rebasa en la emergencia, pues bueno, ya llega el nivel federal. Es mucha coordinación con todos los niveles y bueno, en ese sentido, a nivel municipal, con el gabinete nos hemos reunido para preparar esta temporada. Esta preparación incluye estado de fuerza de cada una de las dependencias, personal preparado y capacitado por nosotros en comando de incidentes. Esta preparación, pues bueno, nos da operaciones estratégicas más precisas. O sea, no nos da margen de fallar. Hay una organización como un relojito, trabajar como un relojito y no hacer esfuerzos aislados porque eso no funciona. Ahora por invierno, ¿cuántos recorridos se ha realizado para invitar a la gente a que se vaya a los alertas? Ahorita tenemos, más o menos empezamos en el mes de noviembre con los recorridos. Diariamente no han parado de lunes a domingo recorridos. Cuando los intensificamos fue cuando empezó ya el invierno, empezó las bajas temperaturas que fueron en el mes de diciembre, el 21 de diciembre empezó el invierno y esas bajas temperaturas tuvimos que intensificar los recorridos de noche y también de mañana, ya de madrugada, pues a las 6 de la mañana el segundo recorrido. ¿Por qué? Porque los pronósticos nos están marcando 6 de la mañana, temperaturas hasta 0 grados, menos 1, menos 2. Por ello los recorridos se intensificaron a esa hora también. Entonces tratamos de estar prácticamente en todas las zonas. Estuvimos ahí con la gente, los haitianos, gente que también estaba aquí en la ciudad y que empezó a ser un problema. Afortunadamente la sociedad civil ya también se organizó y han estado apoyando. Hemos estado muy de la mano ahí también con la sociedad civil para el tema también. Hay unas casas también de apoyo donde se resguardan también estas personas. Usted que anda en el día a día en la calle, o sea en los recorridos, se ha visto un incremento, si se despalpaba, más gente en las calles. ¿Qué tanto pasamos en porcentaje o en números? Bueno, en números teníamos aproximadamente en días pasados cuando estaba el tema de los haitianos, de la gente que viene de otros países aquí a Durango. Traíamos un promedio de algunas 60, 70 personas en la calle. Entonces sí era un tema complicado para nosotros, principalmente por las bajas temperaturas que teníamos pronosticado y que gente que no tenían vivienda, o sea, se quedaban en los parques, en las plazas. ¿Dónde se ubica más o menos este mayor número de personas? Ahorita, bueno, cercanos también a la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿En esta zona de Analco? Sí, precisamente, precisamente, ahí migración, donde está migración, por ahí por Analco, ahí también tenían una cantidad importante de gentes. Entonces nos coordinamos con ellos, nos coordinamos con la gente y ya no andábamos buscándolos. A cierta hora acudíamos allá al lugar de migración para poder hacer los traslados a diferentes lugares. Entonces ahí agotábamos un porcentaje importante de la gente que se quedaba en la calle y de esa manera hemos ido transitando. Afortunadamente, ahorita ya no hay tanta cantidad. Pero ahí en el sentido, los haitianos son un tema aparte de mi consideración porque ellos vienen con esa cultura de migrar, buscar este apoyo por parte de los gobiernos que se les dé asistencia. Pero para el que habita aquí en Durango, que era alguien de la sociedad y después se fue convirtiendo hasta llegar al desahucio, por así decir, en la calle, esa persona, ¿qué dice? Se mantiene en sus lugares. ¿Ellos habitualmente dónde se alojan? Mira, hay diferentes lugares. Resulta que nosotros, como Protección Civil, los recorridos que hacemos son recorridos por plazas, por hospitales, en parques, etc. Pero hay lugares que no nos damos cuenta y que por ello se pidió apoyo a Seguridad Pública Municipal para poder hacer equipo y recorrer juntos la ciudad. La Policía Municipal, pues ellos traen más el pulso donde se encuentran la gente que a veces se les llama el escuadrón de la muerte, gente con problemas de alcoholismo, con problemas de drogadicción y que también se quedan en la calle. Mucha gente de ellos tiene familia, tiene gente, pero desafortunadamente, pues hay una ruptura y no hay apoyo para ellos. Entonces, hay lugares también bajo los puentes, también los puentes vehiculares, en la parte de bajo los puentes, hay gente que se suben ahí y ahí pernoctan también. O sea, hay muchos lugares que ya la Seguridad Pública nos empezó a ubicar y nosotros ya empezamos a ver también esos puntos para poder llegar a toda la gente que estaba en riesgo de permanecer en la calle. ¿Qué dicen al no quererse reubicar o no quererse ir a dormir? Al menos esa, al menos por una noche, porque siempre se ofrece una noche. Vengas a pasar la noche de hoy y luego ya mañana se vuelve a salir. Pero hay gente que ni siquiera acepta eso. ¿Qué dicen? Bueno, la gente a veces se resiste a ser trasladados. Se resisten porque a veces tienen temor, van, asumamos las unidades con torretas. Y últimamente, pues ya las unidades, tratamos de evitar llegar con torretas al lugar para evitar que la gente se asuste. A veces la gente trae problemas emocionales, a veces trae situaciones ahí que los ponen vulnerables y que tenemos que tener mucho tacto. Por ello, la coordinación con el DIF municipal es importante. DIF municipal trae gente especializada para el contacto con estas personas. Entonces, mandamos o llega una persona de avanzada con DIF, de trabajo social, y ella hace el primer contacto y luego ya después la acuerpamos y la apoyamos y hacemos los traslados respectivos de la gente. A veces los tenemos que convencerlos. El trabajo es diario, no se termina el trabajo. El convencimiento de las personas es diario para tratar de que no pernocten en la vía pública. La gente, pues cada día que pasa, vuelve a hacer lo mismo. Guardan sus cobijas en algún lugar y vuelven a quedarse en la calle. Volvemos, convencemos. Y cuando hay muy baja temperatura, si no se quieren ir a algún lugar seguro, pues damos dos o tres vueltas a por la persona para revisar la noche. Si no tiene hipotermia, si no tiene algún problema mayor y en su defecto llevarle alguna bebida caliente o también un cobertón en la cobija, si vemos que está muy raquítico. ¿En verano este sector cómo es atendido? Porque también la gente sigue durmiendo las calles. Ellos generan fauna nacida, inclusive, un cartón de punta, etc. ¿Ellos cómo son atendidos en verano? Sí, bueno, en verano baja un poco más el trabajo. Sí tenemos recorridos, pero ya es menos la gente y hay menos riesgo de morir en la calle por hipotermia. Creo que ahí ya no hay tanto problema. DIF municipal, el programa lo tiene todo el año, tiene todo el año trabajando con el programa y creo que eso es benéfico para la gente. Porque no solamente la gente de Durango, hay gente que viene también de paso por nuestra ciudad y que van al vecino país o van a otra ciudad y pernoctan aquí. Entonces, el trabajo es constante. ¿Algo que quiera agregar, comodante, porque se nos haya pasado a platicar? Bueno, pues ahorita nada más vamos a continuar con las temperaturas frías. Vamos a continuar ahorita con el tema, el pronóstico que tenemos de frío, precisamente este Frente Frío número 24. Tenemos pronóstico de fuertes vientos para el fin de semana y de bajas temperaturas. Por ello, pues le pedimos a la gente que tenga mucho cuidado. Otra vez hacer énfasis, no utilizar los anafres para calentar la vivienda. Si hay necesidad de cocinar con el anafre, háganlo en una parte en el exterior, porque esto desprende gases tóxicos y mortales para toda su familia. Eso. Revisar ahorita, ahorita es una temporada en que las viviendas están totalmente cerradas, ventanas, puertas, por el frío. Revisen sus instalaciones de gas, la manguera de la estufa, la manguera cóflex, tiene una caducidad. La manguera cóflex tiene alma metálica, tiene metal, pero también tiene una malla metálica, pero tiene un interior, un alma de neopreno. Es donde circula el gas. Pero esta parte también se va picando con la humedad, con lo que ustedes quieran, se va dañando. Entonces, evitar tener una fuga en casa, porque el gas se acumularía y habría un riesgo de explosión. Ahorita con esta temporada que estamos cerrados en casa. Las estufas de leña también, cuidar los tubos, que no salga humo hacia el interior de la casa, estar bien instaladas con todo. Y, pues, básicamente, esas serían mis recomendaciones para esta temporada. Muchas gracias. Fue una plática con el comodante Gustavo Paredes. Espero les sea de su agrado. Y, sobre todo, estemos atentos a las llamadas que nos haga protección civil al respecto con el frío y los espacios ventilados. Hasta la próxima. Hasta la próxima.